Buenos días, señoras y señores. Soy Polo, ingeniero de la luz aplicación. Estoy muy encantado de introducirles una nueva serie en la concepción del diseño del tipo split de abajo luz hoy. En primer lugar, hagan el favor de conocerlo la distinta apariencia. Desde el punto de vista del diseño, este nuevo tipo split de abajo luz, hay diferente concepción de iluminar. Como lo que ven ahora, su cuerpo principal consiste en la pulverización electrostática de la superficie del D-casting de aluminio y sostenedor de la lámpara, y el módulo luminoso es formado por la fuente luminosa del LED y la potencia de accionamiento. Con motivo de facilitar de reemplazar para los usuarios, el ingeniero formuló la fuente luminosa del LED y la potencia de accionamiento durante el diseño del módulo luminoso. En comparación con el tipo integrado de abajo luz del LED tradicional, este producto tiene la concepción de ahorro de energía y humanización. Primero, si el entorno de usar y el clima de iluminar está cambiando, podrá cambiarlo fácilmente. Cuando viene el invierno o necesitan construir una luz cómoda, puede elegir el módulo luminoso instalado de color blanco cálido. Cuando entramos en el verano o necesitan una luz clara y fresca. La cambia en el modo luminoso instalado de color blanco frío. Usted es el maestro de DIY la luz. Sigamos a hablar. ¿Cómo resolver el problema del color de luz y la consistencia de la iluminación de este tipo split de baja luz? Tenemos muchos requisitos estrictos en la consistencia de la iluminación al entorno en la vida. Por ejemplo, centro comercial, tienda de ropa y artículos, hospital, escuela, aeropuerto, etc. Los lugares públicos. Estos sitios son muy exigentes en la consistencia de la iluminación. Cuando la luz se desvanece y tiene que sustituirla, ustedes siempre van a cambiar todas las luces una vez para garantizar la consistencia de la iluminación y la temperatura de color en el espacio. Tal vez estos lugares adoptan el tipo integrado de baja luz de LED. Lo que necesitan reemplazar es todas las lámparas y faroles, es decir, reconstruir el sistema de iluminación. Para que faciliten reemplazar la luz, nuestro ingeniero lo considera completamente en este punto durante el diseño del tipo split de baja luz. En comparación con reconstruir el sistema de iluminación, solo necesitan sustituir el módulo luminoso fácilmente con girarlo suavemente. Por último, investigamos un problema pesado a los usuarios. Cuando cambia el tipo integrado de baja luz de LED, normalmente va a estropear la parte instalada del techo. Después de sustituir el tipo integrado de baja luz de LED, necesitan reparar el techo. Lo que más molesta es tener que asegurar los colores iguales como antes al reparar el techo. Incluso a veces necesitan repintar totalmente. Por lo tanto, eso es el principio de las molestias después de reemplazar las lámparas y faroles. Al aparecer el fenómeno de desvanecerse la fuente luminosa del tipo split de baja luz de LED. Necesitan reemplazar la potencia de accionamiento. En este momento, solo necesitan cambiar el módulo luminoso en vez de destruir las lámparas y faroles. Eso soluciona el problema del estropeo del techo perfectamente. También reduce el coste alto de cambiar las lámparas y faroles. Encantado de introducirles sobre nuestro tipo split de baja luz de LED. Con la completa nueva concepción, como el diseño anterior, en la base de la apariencia especial. Emprenderemos una serie de los productos con diferentes potencias de baja a alta. Luego, vamos a introducirles sus tallas y especificaciones con detalle. Señoras y señores, soy Polo, ingeniero de la luz aplicación. Veremos el próximo lanzamiento del producto. Gracias por ver el video.